Buenos días, amados hermanos, hermanas y visitas. Servirle a Dios siempre es un gran honor y un privilegio porque nosotros no lo elegimos a Él, sino fue Él quien nos eligió primero. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Hermanos, en esta vida siempre tendremos crisis, turbulencias y pruebas, pero todas estas cosas son temporales, todas estas cosas tienen un tiempo limitado, todas estas cosas desaparecerán de la misma manera que repentinamente llegaron a nuestras vidas, así como se desvanecerán todas estas inquietudes, todas esas preocupaciones, todas esas angustias, y todo esto se acaba o se termina gracias a la gracia y el amor de nuestro Señor Jesús. Porque creemos en Dios, y somos hijos de Dios, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Estamos agradecidos a nuestro Señor Jesús por la vida de nuestra amada hermana Brianna, quien cantó los cantos de cierre. Agradecemos a Dios por la vida de nuestro hermano Julio Pascual, y por las peticiones presentadas y las peticiones que fueron oradas en silencio por nuestros amados hermanos y hermanas. Sabemos que nuestro Señor obrará de una manera positiva en esas peticiones a su debido tiempo, de acuerdo y conforme a su santa y divina voluntad. Estamos agradecidos a nuestro Señor por la vida de nuestra hermana Merlin, quien cantó las primeras alabanzas. Esas bellas alabanzas que fueron para honra, gozo del Señor. Le agradecemos también, le damos las gracias al Señor, por la vida de nuestro amado hermano Ricardo Andrade, quien compartió la palabra con nosotros, palabra de nuestro Señor Jesús, que nos dejó escrita en el Libro Sagrado, en la Santa Biblia. Confiamos en nuestro Señor Jesús que este mensaje sea de mucha bendición en nuestras vidas. Amados hermanos, les invito a que siempre le pidamos a Dios que nos dé de comer el árbol de la vida, para que podamos vencer la pereza y el enfriamiento espiritual. Porque no hay nadie grande, tan grande como Dios, en poderío. Jeremías 10.6 No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. Amén. Voy a recordarles el lema del mensaje de esta madrugada. Dios ha sido manifestado en carne. Una vez más, Dios ha sido manifestado en carne. ¿Qué nos compartió nuestro amado hermano Ricardo Andrade? Y el texto que nos compartió fue Primera de Timoteo 3.16 Voy a dar lectura a la porción bíblica, siempre honrando a nuestro Señor Jesús. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Vamos a orar, amados hermanos y hermanas, para quedar despedido en esta madrugada. Por favor, inclinemos nuestros rostros. Oremos, hermanos y hermanas. Padre, que habita en las alturas de los cielos y en la santidad, queremos agradecerle humildemente con un corazón contrito y humillado, porque sabemos que usted no desprecia ante su presencia un corazón quebrantado, porque a pesar de que usted no tenía pecado, vivió con un corazón quebrantado y un espíritu y conflicto, a pesar de que descendió del cielo, no hizo su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Padre, hoy, esta madrugada, quiero agradecerle por la vida de mis amados hermanos y hermanas y visitas que forman parte de este grupo de oración, Unidos en Oración. Quiero agradecerle por las nuevas bendiciones que recibirán mis amados hermanos y hermanas y visitas que se conectaron esta madrugada y los que no tuvieron la capacidad de conectarse por alguna causa, les ruego que los bendiga, bendiga a sus hijos, bendiga a sus hogares y sus trabajos, también bendiga a sus familiares, los hermanos y hermanas que participaron en este programa en esta madrugada, nuestro hermano Ricardo Andrade, quien dio el mensaje, nuestra hermana Merlín, quien cantó los cantos de apertura, nuestro amado hermano Julio Pascual, quien oró por las peticiones, nuestra hermana Briana, quien cantó las alabanzas de cierre. Y mis amados hermanos y hermanas que nos conectamos y escuchamos el programa esta mañana, les ruego, bendiga nuestras vidas, bendiga nuestra salud, nuestros trabajos, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras finanzas. Les ruego, bendiga la vida de mis amados hermanos que se encuentran en el trabajo, a los que van a trabajar más al rato, a mis hermanos que quedan en casa, bendice nuestros hijos de nuestros hogares. Les pido, bendiga la vida de nuestro amado hermano Andrés Rivera, la de sus hijos e hijas y esposa, nuestra amada hermana Ana. Les pido, bendiga la vida de este sumido de hijo y siervo, la de mis hijos, Ángel, Mary Junior, Anthony y mi amada esposa, nuestra amada hermana Noemí, conforme su santa y divina voluntad. le pido, le ruego que nos siga bendiciendo, que no nos olvide, Padre, que nos siga bendiciendo con la vida, con la salud y con los alimentos diarios. Le ruego que proteja y cuide a nuestros hijos e hijas donde quiera que ellos estén, donde quiera que ellos anden, donde quiera que ellos vayan. Líbranos de toda enfermedad, de todo peligro y de todas personas malintencionadas. Le ruego, Padre, que nunca aleje su amor, su misericordia de nuestros hijos, que ellos siempre sientan la necesidad de hablar con ustedes y que sientan siempre esa necesidad, que sientan la protección suya, Padre. Gracias por todo lo bueno que pasa en nuestras vidas y gracias también por todo lo malo que nos sucede. Sabemos que algunas son bendiciones y otras son lecciones. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesús, Amén y Amén. es así, mis amados hermanos y hermanas y visitas como hemos llegado al final de este programa en esta madrugada, siempre agradeciendo a nuestro Señor Jesús por su dulce presencia entre nosotros desde el principio y el final del programa. De esta madrugada, sabemos que Él siempre vive en nuestros corazones y pensamientos. Que tengamos un excelente, bonito, hermoso y maravilloso día. Gracias, muchas gracias amados hermanos y hermanas por su participación en este programa, en esta madrugada. Que Dios nos bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos, amadas hermanas. Y de esta manera finalizamos con este servicio de madrugada. Todos aquellos que quieran despedirse lo pueden hacer con toda libertad. Amén. Dios les bendiga. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén. Amén, hermanito. Dios me lo bendiga a todos. Para el buen día. Que Dios los bendiga, amados hermanos y hermanas. Que este bonito día. Dios los bendiga, hermanos. Bendecido día. Bendecido día. Bendecido día. Bendecido día. Bendecido día. Bendecido día. Bendecido día.